La Comisión de Derechos Humanos Local El titular de la CDSA, Román Rosales Avilés, informó que la dependencia a su cargo enviará tres unidades móviles, dos para ofrecer consultas médicas y detección de enfermedades, y otra con material de curación e insumos como pruebas rápidas de laboratorio, electrocardiogramas, ultrasonidos, además de personal de salud, médicos y enfermeras. Naciel Ramírez Hernández, presidenta de la CDH-CDMX, adelantó que firmarán un acuerdo para establecer los términos de actuación ante esta emergencia humanitaria, con el objetivo de articular los mecanismos de atención al que se sumarán acciones multidisciplinarias de organizaciones nacionales e internacionales, universidades, autoridades y organismos de derechos humanos estatales. La Comisión de Derechos Humanos El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, indicó que ese lunes revelará la lista de donativos óptimos que deben llevarse al centro de acopio que se instalará en el Zócalo, así como los mecanismos para la canalización del apoyo de la sociedad civil. Previo al anuncio, José Ramón Amieva, agregó que todavía no se define el sitio para instalar los albergues, no campamentos, y el espacio quedaría definido en la semana próxima, una vez que pase la contingencia del agua.